Primero de marzo del año 2024. Una fecha que sin duda alguna será recordada no solo por los fanáticos de Dragon Ball, uno de los mangas más aclamados de todos los tiempos, sino por los fanáticos del anime en general. El fallecimiento repentino de un grande, Akira Toriyama, estremeció al mundo entero. Su legado quedó enmarcado en el corazón de muchas personas, tanto es así, que en cada rincón del mundo, cada quien le rindió homenaje a su manera. Sin duda alguna, Akira Toriyama es una de las más grandes influencias que han existido en las últimas décadas, con todo respeto, paz a su alma. Lo que verás a continuación, espero no dañe tu sensibilidad, sobre todo si eres fanático de Toriyama así como de sus creaciones audiovisuales. Lo que te contaré a continuación, no lo hago con el motivo de desprestigiar el gran legado que Akira Toriyama, dejó en las millones de personas que apreciaron sus obras. El único fin de este contenido, es comentarte y analizar una de las teorías más oscuras en relación a este queridísimo personaje. Cabe acotar anticipadamente, que el único fin de este video es el de entretener, por ende, espero no herir tu sensibilidad si eres fanático. Ahora bien, Akira Toriyama habría hecho un pacto con el diablo. Esta pregunta no me surgió a mi particularmente, pero si le surgió a otros espectadores fanáticos incluso, de la serie animada de Dragon Ball. Sin embargo, a pesar de las tantas teorías que yacen en internet en relación al tema, hubo una en particular que llamaría mi atención. Subida en noviembre del año 2015 al sitio web Reddit, en la comunidad donde específicamente se habla de Dragon Ball, el usuario renombrado RanuraT, compartió el siguiente post. Titulado de la siguiente manera, en aquella publicación se mencionan las supuestas relaciones que, tuvo que tener la serie animada para que así hiciera efecto el pacto que el creador, tuvo que hacer para lograr el éxito de sus obras. Sus escritos dirían lo siguiente. Cuanto más miro Dragon Ball, más referencias al diablo capto. Esta lista está fuera de mi cabeza, pero ya la he captado. Princesa duemiente en el castillo del diablo. El rey demonio Wei, padre de Kiki. El hombre diablo en el torneo de Baba. El rey demonio Piccolo, un demonio efectivamente, y la antítesis de Dios, Kami. Todo su engendro. Su hijo Piccolo Jr., que se creía un demonio, y todos sus ataques de nombre Ma, significan demonio, siendo utilizados principalmente por él y Gohan. Frecer y su padre, King Coral, ocasionalmente conocidos como los demonios de Jeb. El señor Hercule Satán y su hija, Videl, representan al diablo. Majin Buru, o más bien, Demon Man Buru, y las otras manifestaciones de Majin. El estatus de la Burad habrá como rey del inframundo. Beerus, el dios de la destrucción, quiere decir efectivamente un demonio, siendo sus homólogos del universo alternativo. Para mayor claridad, esto no es una acusación de que Toriyama sea un satanista o algo así de loco. Tanto el budismo como el cristianismo están presentes en varios puntos diferentes de Dragon Ball. Pero ha usado mucho este recurso argumental. ¿Es esto algo cultural que me estoy perdiendo, o simplemente piensa que es la configuración más limpia del bien contra el mal, por lo que sigue repitiéndola? Aunque es una teoría que podría tener ciertas alegaciones, también tiene sus contradicciones y errores, y así mismo se los han hecho saber en los comentarios de su publicación ciertos usuarios. Algunos incluso dan explicaciones profundas donde incluso mencionan los orígenes de los personajes que se mencionan en el post, como forma de desmentir su teoría, mas sin embargo, es un tema que queda al aire, y que cualquiera podría tener su opinión al respecto sobre el mismo. Me gustaría pedirte dos cosas, Número uno, que dejes un pulgar a este contenido, si en alguna ocasión apreciaste alguna de las series animadas de Dragon Ball, y segundo, que dejes un comentario al respecto sobre lo que realmente piensas sobre esta teoría. ¿Es Akira Toriyama un satanista? ¿Y de ser así, realmente vendió su alma al diablo como forma de alcanzar el éxito en sus obras? Deja tu comentario. Les acaba de hablar Mr. Adrian, nos vemos, hasta la próxima.